Cangonamá, la tierra de Nahum Briones, se apresta a celebrar sus 162 años de parroquialización. Es por ello que Gabriela Sely, presidenta del GAT, está invitando a la ciudadanía a participar de estas festividades que iniciarán del 26 al 29 de mayo del 2023. Iniciamos con el pregón de festividades. El día sábado tenemos un gran campeonato relámpago abierto exclusivamente para todas las personas que son destacados en estos deportes, lo que es indoor. La coronación de María Belén Troya Loaiza, quien va a ser nuestra nueva soberana, reina de la parroquia. El evento de coronación de la nueva soberana contará con la presentación de un show artístico. Además, el 28 de mayo se realizará un festival gastronómico, así como agrícola artesanal. También tenemos grandes incentivos para nuestros moradores, para que puedan participar en las diferentes alternativas de lo que tiene que ver diversos concursos, en la cual tenemos la elección del Gui Fashion, la gallina Fashion, todos esos aspectos, la chirimoya más grande, actividades que ayudan a motivar sobre todo a nuestros agricultores. Mientras que para el día central de parroquialización, que es el 29 de mayo, se desarrollará la sesión solemne a partir de las 9 de la mañana. Comenzamos con el desfile cívico y posteriormente la sesión solemne, en la cual nos acompañan autoridades desde la provincia de Loja, cantonales y parroquiales. De esta manera, a través de las autoridades del GAT Parroquial de Cangunamá, invita a la ciudadanía a participar de las festividades por los 162 años de parroquialización, donde además esperan trabajar de la mano con todas las instituciones en las diferentes necesidades que tiene este sector. ¡Gracias por ver el video!